Miren lo que se convierte en el pan que muchas de las personas tiran. En lugar de tirarlos, las tenemos a las palomitas. Así es como yo, siempre la semilla en alguien que necesita comer como nuestras palomitas que dependen de lo que ellas van a buscar. En el nombre de Jesús. Amén.